Lo que me está sucedió, jugando a otra noche, mi sueño se tribuó Pongo un hombre para que nada me apuntó, encendí letras cuando me quiera hablar Cuando me miro, yo te nada lo miré, cuando te acercó y sin hablar me quedé Saca de la carne, seguido me arruinó, yo lo pedí sin liberar lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Se desmayó Ven, 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 ánciéndome Quiero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 la danzuela a ver Pero ven, 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 ven a robarme a mí Cuando me miro, yo te nada lo miré, cuando se acercó y sin hablar me quedé Saca de la carne, seguido me arruinó, yo lo pedí sin liberar lo que pasó Saca de la carne, seguido me arruinó, yo lo pedí sin liberar lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Se desmayó Ven, 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 la danzuela a ver Pero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 la danzuela a ver Pero ven, 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 la danzuela a ver Pero ven, 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 a robarme a mí Pero ven, 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 la danzuela a ver Pero ven, 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 la danzuela a ver Pero ven, 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 la danzuela a ver Pero ven, 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 a robarme a mí ¡Ah! Gracias por ver el video.